Comerciantes del Zócalo de Acapulco manifestaron su inconformidad debido a los constantes apagones de energía eléctrica en la zona, pues esto afecta a los aparatos electrodomésticos que utilizan para su actividad comercial. Tenemos aparatos que se nos pueden echar a perder porque cada rato se está hirviendo nada más de repente. Y quién sabe pues cómo le vayan a hacer para lo de la luz porque pues no podemos estar así. De forma anónima aseguraron que esta problemática se presenta todos los días por hasta dos horas y en ocasiones han dejado de vender causando mermas a su economía. En los hogares al irse la luz eligen desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que estos sufran descomposturas. Nos quejamos con la CFE pero no pasa de ahí, o sea simplemente es como que damos la opinión pero no es como que resuelva algo, es como una prevención. Para que duren más los electrodomésticos. Las colonias que han registrado apagones diariamente de hasta 12 horas son el barrio de La Cuerería, Puente Alto, Calzada Pie de la Cuesta, Centro de Acapulco, Vista Alegre, Bellavista y la colonia Jardín. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.